Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Javier Díaz, soy periodista radicado aquí en el sur de la Florida. Voy a conversar durante los próximos minutos sobre una situación que están viviendo en Cuba las personas, sobre todo aquellos cubanos que intentan salir por mar a través de una travesía, son interceptados en alta mar por la Guardia Cocera de los Estados Unidos y posteriormente regresados a la isla. Hay muchísimos jóvenes que constantemente nos están haciendo llegar estas denuncias que son hostigados por la policía castrista, que no pueden conseguir trabajo y además que están siendo sancionados por la ley a través del nuevo Código Penal Cubano que entró en vigencia a finales del año 2022. Ahora brevemente les voy a presentar el caso de estos cubanos. Por ejemplo, ustedes lo van a ver aquí. Estos son algunos cubanos que en el mes de julio del año pasado salieron increíblemente a bordo de esta bicicleta acuática y los tres fueron regresados a Cuba. Aquí tengo también en pantalla al abogado de inmigración José Guerrero. Le voy a dar los saludos. Él me va a explicar más adelante algunos términos, términos legales a los cuales podrían acogerse o no podrían acogerse los cubanos que en este momento son regresados a la isla y están siendo hostigados por la policía. José, saludos. Gracias por acompañarme. Buenas tardes, Javier. Y gracias nuevamente por la oportunidad de llevar esta información o esta explicación a las personas que tanto la necesitan. Voy a ponerles a ustedes las declaraciones de este joven cuando fue regresado a la isla. Escuchen lo que él me dijo ayer a través de una videollamada sobre lo que está viviendo. Aquí tengo su respuesta. Los policías represores han seguido molestando y no me dejaron respirar. Y han querido tratar una vez de hacerme juicio y me pedían primera vez de uno a tres años. Y no, él iba acá para la calle, todavía siguen ahí, arriba de mí. Y lo que hicieron conmigo aquí fue una instancia que invadí en mi casa sin un orden de detención. Sin ningún tipo de papel legal que pueda venir a buscarme en mi casa. Me arrestaron con mamá y no aguanto más esto aquí, no aguanto más esto aquí. Acá a ratito lo molestan, lo llaman. Aquí no puede trabajar porque le sale el hijo en la bicicleta de la salida. No puede trabajar en ningún lado. En ningún lado. Ya tuve un trabajo y no pude trabajar ahí porque me sale lo de la bicicleta que me llevaron. Esto fue a juicio penal y todo. Y me salen, cuando me tiran en el carnet, me salen que lo de la bicicleta y eso me afecta a los trabajos. Y no puedo trabajar ahora mismo. Tengo una hija de siete meses y quizás, si Dios quiera, viene otro en camino. De que me trajeron para acá. Bueno, estas son las declaraciones de Alejandro Tamayo Chacón. Él tiene solamente unos 24 años de edad. Participó de esta peligrosísima travesía. Aquí les voy a poner nuevamente las imágenes de esta bicicleta acuática. Ellos fueron regresados en el mes de julio del año anterior a Cuba. Y posterior a eso les voy a poner ahora brevemente lo que ha hecho durante este último tiempo la policía castrista con este joven y también con su familia. Él acaba de denunciar que habían entrado a su casa. Bueno, unas imágenes muy, muy fuertes. Por supuesto, su esposa en ese momento estaba embarazada. Su madre la arrastraron por el piso. La sanción que todavía está cumpliendo este joven es de un año de libertad, un año detenido, pero le pusieron la sanción de estar en su casa, de la casa al trabajo, como se le denomina a esto en Cuba, por haber salido ilegalmente del país. Ahora, ¿qué ha pasado en este tiempo? Es que el resto de sus dos amigos que hicieron en un primer momento en el mes de julio la travesía con este joven, con Alejandro Tamayo, volvieron a hacer un segundo intento de salida del país. Aquí les voy a poner estas imágenes para que ustedes puedan verlas. Y ellos, en este caso, sí lograron llegar aquí a los Estados Unidos. Aquí les voy a poner las imágenes. Aquí están. Ellos lograron llegar aquí a los Estados Unidos el 8 de octubre de 2022. Desembarcaron en otra bicicleta acuática por Isla Morada. Ellos no fueron deportados, aplicaron a un caso de asilo político y actualmente se encuentran aquí en los Estados Unidos. Les voy a poner ahora, ya para ir un poco más allá, las declaraciones de uno de estos muchachos que sí logró llegar, que él nos da fe de todo lo que está viviendo. En este caso, Alejandro Tamayo desde la isla. Escuchemos brevemente las declaraciones de Damián. Nos fuimos a la casa y un viernes y el sábado amanecer, el sábado amanecer, como a las 8 de la mañana más o menos, pues, fui sentado a la casa diciéndonos que hacía falta que fuera una estación de policía un momento a hacerle unas preguntas ahí, que al momento nos iban a regresar y nada, todo fue una mentira. Nada más que nos llevaron para ahí, nos trancaron ahí, nos tuvieron seis días trancados ahí y no nos permitían ver a mi mamá, a nadie, nos tenían trancado, más bien hasta EFONIA, que es por hoy es difunto ya. Nos amenazaron, nos decían que fueron buscando un buen abogado porque nosotros no salimos nunca. y ya nos pegaron una fiesta de 7.000 pesos. Darle gracias a una fiscal que fue a vernos y empezó a hablar con nosotros y le explicamos el caso, cómo fue, y la fiscal dijo que tenía que asustar a los gente porque no tenían pruebas como para el pueblo tenido trancado. Y ya la gracias a esa fiscal fue que nosotros pudimos salir por fuera, si no... Sobre lo que está pasando... Bueno, abogado, le voy a sumar ahora al comentario de lo que están pasando estos chicos. Por ejemplo, ya usted escuchó brevemente la agonía que están viviendo en Cuba. Legalmente ellos pueden hacer algo si tienen evidencias de que fueron sancionados por la ley, por el nuevo Código Penal Cubano. ¿Hay alguna manera de que ellos puedan obtener un refugio político en otro país sin salir, en este caso, de la isla? ¿Eso es posible en materia legal o no? Bueno, date cuenta de que ellos se encuentran en Cuba, están en Cuba. Tendría básicamente cualquier otro país otorgarles a ellos un estatus de refugiado para que ellos pudieran viajar de Cuba a ese tercer país. ¿Entiendes? Hay muchos países que hemos visto que están dispuestos a aceptar. Si esa fuera una posibilidad, si un país estuviera dispuesto a recibirlo y a darle un estatus de refugiado, por quedarse a la tarde, a ver quién estuviera dispuesto con la situación que tiene. Ahora, hay algo muy interesante que él mencionó durante la entrevista, que es que él se refirió al caso penal. El Código Penal ha sido modificado, estamos claros, de que una persona que sale ilegal de la isla, entonces puede obviamente ser enjuiciado y en este caso puede ser encontrado culpable de que comete un crimen. Aquí estamos hablando de un crimen. Vamos a quitar por un momento Cuba de contexto. Cualquier persona que sale de otro país ilegalmente también le pudiera suceder lo mismo si hay un Código Penal que prohíbe la salida ilegal de ese país. Si hablamos de persecución política, vamos a decir, no, a él lo están persiguiendo el régimen. En este caso no lo está persiguiendo el régimen. El régimen está arriba de él o el gobierno está arriba de él porque él cometió el acto ilegal basado en el Código Penal, como él mismo lo dice, que tiene un caso penal al tratar de irse de la isla ilegalmente. Ahora, eso no le quita la posibilidad que si algún día llega a tierra, a suelo americano, aplicar un asilo. Lo difícil va a ser, lo difícil va a ser comprobar en ese caso de que esa persona es un perseguido político y que no fue porque sencillamente él violó el Código Penal que no podía salir ilegalmente de Cuba. José, otra de las preguntas que le voy a realizar. Antiguamente existía un famoso programa de refugiados en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Si se demostraba que exactamente una persona había cumplido una sanción, había sido encarcelado o había sido reprimido por la policía, esa persona en ese momento podía dirigirse a la Embajada de los Estados Unidos, ser fichado o clasificado como un perseguido político y en un determinado tiempo, tal vez algunos años, ocasiones podrían ser de algunos meses, podrían emigrar aquí a los Estados Unidos e inclusivamente dejarles un valor abierto al resto de sus familiares por perseguidos políticos. ¿Esto está funcionando en la actualidad con la Embajada de los Estados Unidos en La Habana? No. Esto es un programa que tiene el Departamento de Estado y no está tan solo para Cuba. Esto es un programa mundial, un programa para refugiados. Actualmente nosotros no hemos visto que nadie aplica. Mira, yo quiero hacer una aplicación para ser refugiado y comienza exactamente desde los Estados Unidos. En La Habana, en La Habana, en la Embajada, tú no puedes hacer absolutamente nada. Tú no puedes llegar. Bueno, vimos unos años atrás unos casos de personas que iban y se metían en la Embajada y los sacaban de la Embajada. Es un programa que tiene el Departamento de Estado por país. Obviamente países que están en caos tienen este tipo de gobierno, pero actualmente no hemos visto de este programa para Cuba en la actualidad de nadie que haya aplicado. Hay muchas personas que se van a un tercer país y a través de organizaciones no caritativas, sin fines de lucro, han logrado tener un parol especial o un permiso de entrada para llegar a los Estados Unidos y luego de esta manera entonces poder aplicar a un tipo de beneficio migratorio. Pero en ese caso, no, Javier, no hemos visto hasta ahora que la persona pueda, por lo menos en estos tiempos, de que pueda hacer esa aplicación. Entonces, para resumir y hablar muy claro, estos chicos, si son reprimidos por la policía, sancionados por la ley, prácticamente no pueden hacer nada. Solamente salir de otro país e intentar buscar en otro país refugio o la mayor de las posibilidades hacer una travesía por Centroamérica e intentar llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Pero bueno, sabemos actualmente cuáles son las leyes para los cubanos desde que se implementó el proceso migratorio del parol humanitario. Entonces, para resumir, en este momento no pueden hacer nada. A nivel local, si me estás diciendo dentro de la isla, lamentablemente no existe un programa que tú puedas ir. Luis, repito, si ellos tienen o algún país que se ve mucho en otros casos, en otro tipo de casos, que hay países que están dispuestos a aceptar ciertos refugiados, si ese fuera el caso de ellos, bueno, si se llega a un acuerdo, ellos pueden salir, esa fuera de una manera. Pero actualmente de Twitter quejar por el hecho de que lo vimos, lo vimos en el video, de que ellos hayan cometido una violación al Código Penal, entonces no creo que bajo eso ningún país vaya a decir, porque tú estás hablando que lo están reprimiendo. Correcto. Es verdad, estamos claros que las imágenes hablan por sí solos, son imágenes fuertes. Pero ¿por qué es la represión? ¿Por qué es la privación de libertad? Es porque violaron el Código y tratar de salir ilegalmente. Y eso está prohibido ante la ley. Soa, de que vayan a calificar, no estoy diciendo que sea imposible, pero tendría que darse esa posibilidad. Gracias. Muchísimas gracias, abogado. He estado conversando con el abogado de inmigración, José Guerrero. Muchísimas gracias por esta aclaración. Nos vemos en otro encuentro. Excelente día para ti. Y si te da un segundo, un segundo más, si esas personas, tú dijiste, llegan a la travesía, como dijimos anteriormente, hasta Estados Unidos, todavía tienen la oportunidad de aplicar un asilo. Lo importante o lo difícil, vamos a decirlo así, va a ser ganar su asilo. Sí, sí. Recordemos que la aplicación CBP One y siempre y cuando intenten pedir el asilo político de manera legal por la frontera y no cruzar ilegal, tienen la opción. Correcto. 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 Bueno, muchísimas gracias, José. No le robo más tiempo. Gracias por este contacto y siempre tratar de actualizar a todas las personas en materia legal sobre lo que pueden hacer o no y sobre todo dependiendo de una característica en particular que es la agresión y el acoso por la parte de la policía castrista de un régimen como Cuba. Gracias, muy amable. Gracias a ti, Javier. Bueno, yo quiero mostrarles ahora las nuevas regulaciones del Código Penal Cubano. Ustedes deben saber que la Asamblea cubana, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó a finales del año 2022 el nuevo Código Penal de la isla que entró en vigencia y aquí le voy a leer a lo que se están arriesgando las personas que intenten salir a través de una embarcación rústica, hacer una salida ilegal por la vía marítima. Pues dice que de manera general el artículo 283.1 castigará a todo aquel que salga pues o realice actos tedentes a salir del territorio nacional con una sanción de privación de libertad de uno a tres años o una multa de 300 a mil cuotas. Pues es esta es realmente la realidad de lo que se van a enfrentar estos cubanos que intenten salir de manera ilegal del país. Lo hemos visto con este joven que se llama Alejandro Tamayo Chacón e enfrenta una sanción de un año de privación de libertad sin internamiento. No puede conseguir trabajo constantemente la policía lo está vigilando cuando intenta realizar alguna actividad por cuenta propia también es acechado por la policía le están pidiendo que rinda cuenta sobre lo que está haciendo porque sospechan que lógicamente pueda intentar una segunda salida ilegal del país. Él también me declaró en una entrevista que publiqué ayer la pésima situación que está viviendo en compañía de su familia esta es su esposa embarazada actualmente de su segundo bebé además tienen otra niña bien pequeñita y todos sabemos la difícil situación económica por la cual atraviesa el gobierno de Cuba su población su gente de a pie como se les llama y por supuesto si es acechado en este caso por la policía si no puede encontrar trabajo y le piden en todo momento que se esté tranquilo en casa además por esta sanción como este joven de sólo 24 años se puede mantener además a su esposa y a sus hijos pues esta es la información que quería compartir con ustedes en mostrarles la realidad que se vive dentro de la isla sobre todo las difíciles situaciones a las que se enfrentan a diario los jóvenes cubanos es lamentable es penoso sabemos que es una salida ilegal todos sabemos que es una salida ilegal que hay un código penal vigente que la ley de todo país debe de respetarse pero en este caso ustedes sabrán que las leyes de cuba son aprobadas por la asamblea general de una forma muy dictatorial y estamos en presencia de un régimen que crea y modifica las leyes a conveniencia de ese sistema para seguir manteniéndose en el poder y no a beneficio de los cubanos por supuesto quien no puede obtener un boleto de avión para salir hacia otro país quien no tiene dinero para realizar una travesía por centroamérica va a seguir intentando hacer este tipo de viaje marítimo ustedes recordarán que en las últimas semanas la guardia costera de los Estados Unidos había publicado las últimas cifras de los balceros que se han lanzado por el mar e increíblemente en estos últimos seis meses las cifras han sido superiores independientemente de que el gobierno haya puesto este programa del parol humanitario y las cifras de los cubanos sobre todo entrando por la frontera hayan disminuido pues las personas que han entrado por mar han visto esas estadísticas han visto un aumento considerable y pues por supuesto el que no tiene la opción de obtener un patrocinador de salir de manera legal de ese régimen de esa dictadura lo va a seguir intentando por mar ahora lo más importante es que usted debe saber que hay un código penal vigente y que el gobierno si usted no toca tierra americana sino le dan la oportunidad de hacer un caso de asilo político aquí en los Estados Unidos va a enfrentarse a uno o a tres años de privación de libertad en Cuba es el caso brevemente que eso lo acabo de poner en perspectiva gracias a todos sigan compartiendo este video y nos vemos en un próximo encuentro para seguir hablando de otros temas de interés de nuestra comunidad saludos y buen día gracias